Grupo Aramón les ofrece la previsión del estado de las pistas de esquí. Cerler, espesores de entre 160 y 235 centímetros de nieve polvo, 63 kilómetros esquiables, 19 remontes y 54 pistas. Formigal, espesores de entre 145 y 440 centímetros de nieve polvo, 130 kilómetros esquiables, 21 remontes y 97 pistas. Pánticos, espesores de entre 110 y 370 centímetros de nieve polvo, 35 kilómetros esquiables, 15 remontes y 41 pistas. En Teruel, jabalambre, espesores de entre 40 y 140 centímetros de nieve polvo, 14,6 kilómetros esquiables, 9 remontes y 15 pistas. En Valdelinares, espesores de entre 50 y 155 centímetros de nieve polvo, 9 kilómetros esquiables, 11 remontes y 10 pistas. Por último, Candanchú, espesores de entre 175 y 450 centímetros de nieve polvo, 50 kilómetros esquiables, 23 remontes y 51 pistas. Grupo Aramón les ha ofrecido la previsión del estado de pistas. Consulte la última hora de las estaciones en www.aramón.es. Grupo Aramón.es. Grupo Aramón.es. Gracias por ver el video.